¿Qué onda mis hermanos? Bienvenidos de nuevo. En esta ocasión voy a hablar referente a la vida. Como bien saben, creo que de las unidades, clarificando, gira en torno a la moral. Vi una pregunta de un suscriptor que preguntaba más que nada cómo hacer para curar las unidades, entonces me voy a basar específicamente en eso. Como bien saben, y si no lo saben, cada provincia tiene un cierto nivel de moral. Aquí se dan cuenta. De hecho, podemos elevar ese mismo nivel de moral pagando. ¿Cómo nos damos cuenta si está en ascenso o descenso? Fácil. Aquí arribita, en donde dice el 86, aparece que está neutro. O sea, que ahí se queda el 86. Hasta ahí llega, pues. Está estable. Aquí podemos ver, escasez de comida, etc, etc, y demás. Ahorita que voy a poner este recurso en positivo, recuerden, lo principal, lo más primordial aquí, es tratar de que los recursos estén en positivo. Si no están en positivo, que hay una reserva para que se pueda seguir consumiendo de ahí, no tener tantos pedos. Por ejemplo, aquí se tiene mucho carbón, entonces lo pongo en negativo. Es una verga. A lo mejor que se si produzca y pierde el tantillo. Nada más vengo aquí al mercado. Oh, está bien pinche caro, pero bueno. Ahí pa' aquí el caro. Este. A lo que quiero llegar aquí es que... Si nosotros mantenemos un cierto nivel de moral, cabrón, pues nuestras unidades de igual forma se van a reclutar con ese nivel de moral. Esto quiere decir, por ejemplo, aquí estaba viendo que está en descenso. Si se dan cuenta, está en 81% de moral. Por ende, las unidades van a tener básicamente la misma cantidad de vida. Se van a reclutar con la vida, muy bien, la moral que tiene esa misma provincia, ¿ok? Si la tenemos en ascenso, pues a huevo que sube, ¿sabes? Entonces, si por ejemplo, acá la tenemos en 91% de ascenso y estas retropa las tenemos con 80% de moral o vida, lo vuelvo a repetir, lo que hacemos es moverlas hacia acá. O sea, si la mueves aquí y ahí se quedan con el tiempo, como está en ascenso la moral, de igual forma también va a subir la vida de las unidades. Entonces, si bien recuerdan, o si gustan revisar este último video que acabo de subir, porque subí un video hablando específicamente de la moral, se van a dar cuenta que estas unidades tenían, todas empezaron con 70%, también estas unidades de aquí tenían más o menos un 70% de vida. Entonces, como está en ascenso la moral, en 91, de igual forma la vida está en 91%, 2.45 de 300, ¿ok? Entonces, yo voy a revisar estas tropas aquí, porque no quiero valer madre, pero específicamente hablando sobre cómo curar tus unidades, una, pagando, cabrón. Ahí dice, 10 puntos de impacto, esto quiere decir que subes 10% la moral, vale 300, como se dan cuenta es muy caro y la única manera de conseguirlo, pues si saca, ¿verdad? Pagando o viendo videos gratis, que también pues no tiene mucho pierde. Si ustedes, también para que sepan, utilizan lo que es la marcha forzada, cabrón, o sea, de manera para acá, más marcha forzada, va a hacer que la pinche unidad se mueva mucho más rápido, saltara mucho más, mucho menos, perdón, en llegar al estilo, pero, este, pues sí, o sea, les va a costar moral, o sea, la vida, les va a costar la vida, básicamente, ¿ok? Entonces no conviene mucho hacer eso, este, pero bueno, espero haber aclarado esa duda, de igual forma cualquier otro duda que salga la pueden mencionar en este video, y voy a seguir haciendo una serie, voy a hablar específicamente de ese tema, ¿ok? para que quede más claro y no englobarlo como en otros videos que a lo mejor he puesto de que respondiendo sus dudas, englobo varias, y a lo mejor no saben que ahí dije tal cosa, o no sé, ¿verdad? Pero aquí, como les digo, curarlas, es moverlas a una provincia que tenga la moral en ascenso, si está en 100%, mucho mejor, muchísimo mejor, de hecho, va a tardar un cierto periodo de tiempo, ¿ok? en venir aumentando, o sea, porque pues cada carga de moral, pues toma cierto lapso de horas, ¿verdad? Entonces, otra directamente pagando, ¿verdad? Bueno, ya quedó, nos vemos.